El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Doctor José Briceño Quédate con nosotros, para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su Palabra Esto es Palabra de Iluminación Bendiciones, de nuevo el Maestro José Briceño Estamos transmitiendo la verdad verdadera, la verdad absoluta Estamos transmitiendo el pensamiento de Dios, de lo que está plasmado en el texto sagrado Que por gracia del Señor, por su misericordia, por su gracia Se me ha sido iluminado El término fotizo, que he entendido lo que está revelado en el texto sagrado Que fue inspirado por el Espíritu de Dios A Dios gracias, a Dios gracias por este llamado que me hizo de la enseñanza Me siento muy contento, muy gozoso, muy complacido De estar haciendo el trabajo que el Eterno me llamó a hacer Me confió, me confió la Palabra Y gracias al Eterno por eso Estamos del estado de Texas, la hermosa ciudad de Alap Transmitiendo para un mundo por ende internacional Pasando fronteras Estoy muy contento porque me han llamado Pero me han escrito y llamado Por el WhatsApp Por el Ximei Correo Vox Plus Comentarios que hay en eso en Youtube De la veracidad que ha tenido esta Palabra Del trabajo que no se ha detenido la Palabra Gente agradeciendo Agradeciéndome como instrumento de Dios Y agradecido de Dios De haber conseguido Estos estudios a través del canal de Youtube Gracias al Eterno Gracias al Señor Doy gracias también De antemano lo digo A todos aquellos que Que han Me han dado una Palabra De aliento De estímulo De agradecimiento Porque esto es un camino Que no es fácil Dios no te ofrece un camino fácil Pero es una llegada segura Jesús nunca dijo Que esto iba a ser fácil Pablo ni los apóstoles Dijeron que esto iba a ser fácil Por eso estoy en contra De ese Evangelio de ofertas Donde te dicen Profetizo Te declaro Te decreto Y para usted de contar Bueno Eso es lo que a la gente le gusta Que le digan Y doy gracias a Dios Por Por esas palabras de estímulo Que me han dado Otros Además de la palabra de estímulo Han aportado ofrendas A este ministerio Que he oído Que la La necesitamos Sí El ministerio La iglesia Y los hombres llamados al ministerio Me cuento entre ellos No viven de necesidad Viven de demandas Por eso corrijo Nosotros Tenemos Cosas que cubrir Desde el punto de vista económico En este ministerio Para seguir avanzando Para seguir adelante De modo que agradezco Los que han aportado La ofrenda Voluntaria Agradecidos Tomando en cuenta Lo que el apóstol Pablo En una ocasión Dejó plasmado En el texto sagrado Que sean copartícipes De toda buena obra Aquel que los instruye En la palabra Gracias a Dios Por ellos Que el eterno Les multiplique En gran manera Que se conviertan En agentes generadores De los bienes del reino Que conforme reciben Dan Y conforme dan Siguen recibiendo Para seguir dando Es un fluir Un fluir Donde no se va a detener Cuando damos Con motivos correctos Con motivos correctos Donde no le torcemos El brazo a Dios A través de un pacto Una primicia Donde no compramos Y le imponemos a Dios Nuestros deseos A través de un pacto Y una primicia Eso es basura Eso es satánico Eso es diabólico Eso es tiniebla Eso no existe En el texto sagrado Y por eso Que hay mucha gente Que no me quiere No te invitan Ni te toman en cuenta ¿Por qué? Porque les digo La verdad es Tal como está Presentado en el texto sagrado Son verdades inconvenientes Verdades que a ellos No les conviene Que su gente Su pueblo Su iglesia Esa gente Que ellos tienen Manipulados Intimidados Y controlados Ese tipo de ministro Que no ve a los ferigreses Como ovejas Sino como cabeza de ganado ¿Cuántos tengo? ¿Cuánta plata hay? ¿Cuánto dinero hay? Eso es basura Eso es diabólico Tendrán que darle cuenta A Dios por eso Pero bueno Ese otro tema Lo vamos a ver después Estamos desarrollando El tema De escatología Eventos del porvenir Este es nuestro estudio Número 6 Y estamos Colocando razones Por la cual Por qué La escuela Del traslado parcial Pierde fuerza En la escatología Y Entre las razones Que hemos dado Que vamos a seguir Es que ellos Han tomado Textos Pasajes Y parábolas Que no tienen nada Que ver con la iglesia Para apoyar su doctrina Ya hablamos De la parábola Del hijo De las diez vírgenes Eso lo Lo presentamos Hoy 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 Vamos a tratar La parábola De las fiestas De las bodas Eso que está registrado En Mateos El capítulo 22 Verso 14 Esa parábola No tiene nada Absolutamente Que ver Con la iglesia Vamos a estudiar Y ellos Toman De lo que está En la parábola Una expresión Que Lo voy a demostrar Que no tiene Nada Absolutamente Que ver Con la iglesia Están Totalmente Desfasados Descontextualizados Desvirtuados Fuera del pensamiento De Dios Porque no es Lo que Dios Quiso decir Lo que ellos Piensan Ellos entran En el terreno De la eisegesis Le dan su propia Interpretación Al texto sagrado Pero eso no es Lo que quiso Decir Dios No es el pensamiento De Jesús No es el pensamiento Del Espíritu Santo ¿Cuál es la expresión? Porque muchos Son los llamados Más poco Los escogidos Esa expresión Lo repito Porque muchos Son los llamados Más poco Los escogidos No tienen nada Absolutamente Que ver Con la iglesia Vamos a Vamos a desarrollar El estudio Véngase conmigo No sea parte Del audio Imagen Que tiene al frente Allí En el canal De Youtube Del maestro Briseño Escuche esto Esta expresión Está registrada En una parábola Que Jesús Les proclamó A los principales Sacerdotes Y a los ancianos Y Tiene relación Directa Preste atención Tiene relación Directa Con las fiestas De las bodas Que es el milenio No tiene nada Que ver con la iglesia Esto es netamente Escatológico Porque muchos Son los llamados Más poco Los escogidos Tiene relación Directa Con las fiestas De las bodas Que es el milenio Pero Preste atención Oído Oído Vamos a respetar La hilación Del pensamiento El texto Con su contexto Vamos a tomar en cuenta Los códigos Reglas Y principios De interpretación Por lo tanto No se le puede dar Una interpretación A esta expresión Muchos son los llamados Y pocos los escogidos Si antes No se Se hace un análisis Exegético A la parábola Anterior Antes de esta parábola Hay una Que tiene relación Es un Es un solo Pensamiento Tiene relación Las dos Tienen relación Y tienen un denominador Común Es un mismo mensaje Es un solo mensaje De modo que Cuando yo tomo La parábola De la fiesta De las bodas Y trato de la Reinterpretación Sin tomar en cuenta Una parábola Que está antes de esa Que ya la vamos a explicar Jamás yo voy a Entender O voy a entender O voy a tener Una luz clara De lo que De lo que Jesús Quiso decir Cuando dijo Porque muchos Son los llamados Más pocos Los escogidos No Jamás lo voy a entender Vamos a ver Si antes no se hace Un análisis Exegético Repito A la parábola Anterior Que se presente En un sentido Inmediato Para el tiempo Presente Circunstancial En relación Al rechazo Que hicieron Los judíos De los profetas Y de Jesús En la proclamación Del reino venidero Vamos a analizar Esa parábola Anterior Que está En Mateos El capítulo 21 Versos 33 Al 45 Si nosotros no Analizamos Esta parábola Que repito Está en Mateos 21 Versos 33 Al 45 Jamás podremos Entender La parábola De la fiesta De las bodas Que está en Mateos 22 Porque esta parábola De la fiesta De las bodas Que está en Mateos 22 Es un seguimiento De esta parábola Que está en Mateos 21 33 45 Vamos a analizar Vamos a leer el texto Y vaya siguiéndome Por favor Busques un cuadernito Un apuntador Cuaderno de notas Y vaya Vaya siguiéndome Vaya siguiéndome Dice Oíd otra parábola ¿Por qué otra? Porque Ya él viene Haciéndole referencia De varias Hubo un hombre Hubo un hombre Padre de familia Vamos a analizar Los personajes En la parábola Más adelante Más adelante Voy a hacer Una exégesis Una interpretación De cada uno De los personajes Vamos a ver Oíd otra parábola Hubo un hombre Padre de familia El cual plantó El cual plantó Una viña La acercó De vallado Cabó en ella Un lagar Edificó Una torre Y la arrendó A unos Lavradores Y se fue Lejos ¿Quién se fue Lejos? El padre De familia Y cuando Se acercó El tiempo De los frutos Envió Sus siervos A los Labradores Para que Recibiesen Sus frutos Más los Labradores Tomando A los Siervos A uno Golpearon A otro Mataron A otro A pedrearon Envió De nuevo Otros Siervos Segundo Intento Envió De nuevo Otros Siervos Más Que los Primeros E hicieron Con ellos De la Misma Manera Finalmente Les envió A su Hijo Ay Diciendo Tendrán Respeto A mi Hijo Más Los Labradores Cuando Vieron Al Hijo Dijeron Entre Sí Este Es el Heredero Venid Matémosle Y Apoderemos De su Heredad Y Tomándole Le echaron Fuera De la Viña Y le Mataron Cuando Venga Pues El Señor De la Viña Que Hará Aquellos Labradores Es la Pregunta Que Jesús Hace En la Palabola Que Habrá Que Hará Aquellos Labradores Le Dijeron Le Dijeron A los Malos Destruirá Sin Misericordia Y Arrendará Su Viña A otros Labradores Que Le paguen El fruto A su Tiempo Jesús Les Dijo Nunca Leíste En las Escrituras Oído Ahora Lo Va Entender La Piedra Que Desecharon Los Edificadores Ha Venido A Ser Cabeza Del Ángulo El Señor Ha Hecho Esto Y Es Cosa Maravillosa A Nuestros Ojos Por Tanto Hostigo Que El Reino Se Hace Por Tanto Es Por Lo Que Les Vengo Diciendo Os Digo Que El Reino De Dios Será Quitado De Vosotros Judíos Fariseos Escribas Doctores De La Ley Y Será Dado A Gentes Que Produzcan Los Frutos De Él Y El Que Cayer Sobre Esta Piedra Será Quebrantado Quien Es La Piedra Quienes Son Los Que Van A Caer Ya Lo Voy A Ya Lo Voy A Vamos A Analizar Esto Y el Que Cayera Sobre Esta Piedra Será Quebrantado Y sobre Quien Ella Cayera Le Desmenuzará Y oyendo Sus Parábolas Los Principales Sacerdotes Y Los Fariseos Entendieron Que Hablaba De Ellos Por lo Menos Entendieron Eso Vamos A Ver No Hay Enigma No Hay Un Misterio Ni Siquiera Una Dificultad En La Interpretación De Esta Parábola Cuando Usted Analiza La Parábola Tomando En Cuenta Los Códigos Reglas Y Principios De Interpretación A usted Se le Va a Dar Una Luz Clara De Lo Que Jesús Quiso Expresar En Ese Mensaje Que Está En Una Figura Retórica Que Es Una Parábola Pero Tenemos Que Analizar Los Elementos De La Parábola Por Separados Para Poder Tener Luz De Esto Ok Vamos A ver El Padre De Familia Aquí Está El Primero Elemento El Padre De Familia Es Dios Indiscutiblemente Dios La Viña Es Israel Según El Salmo 88 Isaías 5 1 7 Jeremías 2 21 La Viña Es Israel El Vallado Vallado Es La Ley El Cual Separaba A Israel De Los Gentiles El Lagar En Metonimia Es Una Figura Retórica Es Es El Proceso De Dios Con Su Nación Mediante El Mensaje De Los Profetas El Cual Debería Haber Respuesta En La Aceptación De Dicho Mensaje En Relación A Jesús Como El Mesías Enviado Por Dios Mensaje Que Rechazaron De Jesús Siendo El Unigénito Hijo Del Padre Cuando Digo Este Es El Hijo Este Es El Heredero Matémosles Que fue Lo Que Hicieron Con Jesús Lo Llevaron A La Cruz La Torre Es El Cuidado Que Ha Tenido Dios De Su Nación Relativo A A Un Vigilante A Un Atalacha Los Labradores Son Los Principales Sacerdotes Los Escribas Y Los Ancianos De Israel Que Rechazaron El Mensaje De Los Profetas Y El De Jesús Mataron A Los Profetas Golpearon A Los Profetas Que Es Lo Que Quiere Decir El Texto Y Mataron Al Hijo De Dios Los Otros Labradores Los Otros Labradores Es La Iglesia Pueblo Creyente Que Surgió De Judíos Y Gentiles Una Nación Santa Un Pueblo Adquirido Por Dios Según Primero De Pedro 2 9 La Piedra Oiga Cuando dice El Que Tropezare Con Esta Piedra Será Quebrantado Más Sobre Quien Ella Cayera Será Desmenuzado Vamos A ver Esto Verdad Que Está Aquí Aquí Hay Una Verdad Pero Wow Mata Demonio Una Cosa Impresionante Yo digo Wow Que Jesús Que Mensaje Dio Mi Hermano Acá Mi Salvador Mi Cristo Por Eso es Que Esto Es Importante Hermano De Estudiar La Escritura No De Leer Biblia Sino Estudiarla Para Ver Cuál Es El Mensaje Cuál Es El Pensamiento De Dios En Lo Que Está Escrito En El Texto Sagrado Sendito Tenemos Un Manual De Instrucción En Nuestras Manos Con Principios De Reino Con El Que Registra El Pensamiento De Dios En El Punto Es Es Catológico Y Para Ustedes Contar Y Lo Que Estamos Es Simplemente Leyendo Biblia No Estudiando Señores La Piedra Esa Piedra Que Dice Sobre Quien El Que Tropezare Con Ella Será Esa Piedra Es Jesús Óyese Bien Esa Piedra Es Jesús Desechado Por Su Nación La Cual Vino A Ser La Piedra Principal Del Ángulo El Rey Que Gobernará Todas Las Naciones Después De Ser Juzgada Según El Salmo 118 Verso 22 Ahora En Relación A La Piedra Hay Un Sentido Hay Un Segundo Sentido En El Pasaje Y Tiene Un Mensaje Local Inmediato Y Tiene Un Mensaje Escatológico Que Hay Una Ley De Doble Una Ley De Doble Referencia Eso Se Puede Entender Allí Ya Lo Una Ley De Doble Referencia No No Se No Se Me Aparte Porque Ya se Lo Voy a Explicar Hay Una Ley De Doble Referencia Que Usted Quiere Decir Con Eso Maestro Vamos A ver El Mensaje Local E Inmediato Primero Vamos A Tomar El Mensaje Local E Inmediato Y Después Tomamos El Mensaje Escatológico El Mensaje Local E Inmediato Se Cumple En Jesús Siendo Él La Piedra De Tropiezo Que Con Su Mensaje Actual No Ajustado A La Tradición De Los Ancianos Era Causa De Confrontación A Quienes Le Oían Por Eso La Primera Parte Del Texto Dice Y El Que Cayere Sobre Esta Piedra Será Quebrantado Porque El Mensaje Inmediato Es Jesús Ese Es El Mensaje Inmediato Se Cumple En La Persona De Jesús Siendo Él La Piedra De Tropiezo Que Con Su Mensaje Actual No Ajustado A La Tradición De Los Ancianos Era Causa De Confrontación A Quienes Le Oían Por Eso La Primera Parte Del Texto Dice Y El Que Cayere Sobre Esta Piedra Será Quebrantado Tiene Que Con 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 En el mensaje Escatológico Porque ya dimos el mensaje inmediato vamos al mensaje escatológico hace referencia a Jesús cuando venga en su segunda venida a establecer el reino pero antes de que se establezca el reino Jesús juzgará a las naciones juzgará a las naciones tanto judíos como gentiles el juicio es relativo al arruinar arrasar devastar por esta causa la segunda parte del texto habla de desmenuzar término que significa hacer pedazos asolar cuando dice el pasaje y sobre quien ella cayere le desmenuzará o sea que cuando dice el que cayere sobre esta piedra será quebrantado esto es un sentido inmediato se cumple en Jesús en el momento de su ministerio pero cuando cuando estaba de acá en la tierra por ende y cuando dice sobre quien ella cayere le desmenuzará ahí es la referencia también es a Jesús pero eso es un sentido escatológico cuando venga en su segunda venida a establecer el reino pero antes de que se establezca el reino Jesús juzgará a las naciones el juicio es relativo al arruinar ya lo diga arrasar devastar por esta causa la segunda parte del texto habla de desmenuzar término que significa hacer pedazos asolar que es donde se cumple cuando Jesús dijo ahora lo vas a entender se te prende el bombillo ya entendí ya entendí y sobre quien cayere le desmenuzará quien cayere que la piedra esto y sobre quien ella cayere la piedra que es Jesús tiene que ver con el juicio el cual va a venir con el hijo del hombre en su segundo venida a todas las naciones esto tiene mucho que ver lo que está escrito en Matos 24 donde dice donde está el cuerpo muerto y estarán las águilas que el cuerpo muerto y las águilas no tiene nada que ver con la iglesia porque hemos muchos han aplicado el cuerpo muerto con Jesús y las águilas con la iglesia que está al encuentro de Jesús resulta que primero el término no es águila es buitre las águilas no comen cadáveres los buitres si es un ave de rapiña lo que presenta hay una mala traducción allí es un ave de rapiña y cuando el texto dice porque donde está el cuerpo muerto y estarán las águilas cuando después de la venida del hijo del hombre así como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así será la venida del hijo del hombre porque donde está el cuerpo muerto estarán las águilas el cuerpo muerto es el estado de putrafacción de pudrición lleno de pecado en el cual se van a conseguir las naciones y las águilas que no es águilas buitres lo que devora la pudrición la putrafacción viene siendo el juicio con la cual viene con el hijo de Dios acabar con el pecado en las naciones que están en el pecado eso es lo que quiere decir el texto entonces en el estudio que hicimos a esta parábola denominada la de los labradores nos podemos dar cuenta no sé si usted se dio cuenta yo estoy creyendo que usted ya lo entendió que no tiene relación directa con el programa de Dios y la iglesia no tiene nada que ver con la iglesia por consiguiente la parábola que vamos a estudiar denominada las fiestas o banquete de boda donde se encuentra la expresión muchos son los llamados más pocos los escogidos tampoco tiene nada que ver con la iglesia ya que es una continuación y complemento de la primera parábola de ser así quienes son los llamados y quienes son los escogidos maestro usted me puede explicar eso si vamos a analizar la parábola vamos a analizarla vamos a leer vamos a ver respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas les que les volvió a hablar porque dice les volvió porque ya les venía hablando diciendo el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas más estos no quisieron venir volvió a enviar a otros siervos diciendo decir a los convidados he aquí he preparado mi comida mis toros y animales engordados han sido muertos y todo esto dispuesto venida a las bodas más ellos sin hacer caso se fueron a uno a sus labranzas otros a sus negocios otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron al oír el rey se enojó entonces dijo a sus siervos las bodas a la verdad están preparadas más los que fueron convidados no eran dignos y pues a las salidas de los caminos y llamar a las bodas a cuanto hayéis acuérdense que está hablando de la fiesta de las bodas no de las bodas las bodas se dieron en el cielo y llamar a las bodas a cuantos hayéis y saliendo los siervos por el camino juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos y las bodas fueron llenas de convidados y entró el rey para ver a los convidados y vio allí uno un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo amigo como entraste aquí sin estar vestido de boda mas él enmudeció entonces el rey dijo a los que servían a tatle de pie y manos y echadle en las tinieblas de afuera allí será el llor y el crujir de diente porque muchos son los llamados y pocos los escogidos fíjese en esta parábola vamos a leer jesús presentó a la nación de israel como como excluida y a los menospreciados que son gentiles como invitados a la mesa cuando nosotros analizamos esta parábola en un en un lenguaje cultural en paralelismo con lucas 14 el capítulo 14 verso 15 24 tiene y encierra el mismo mensaje de la parábola de las diez vírgenes se utilizan expresiones en común que no tienen nada que ver con la iglesia tales expresiones como reino de los cielos bodas fiestas de bodas echárteles en las tinieblas de afuera llorar y crujir de dientes y para complementar hay excluidos que no participaron de las bodas casos que está en común a las cinco vírgenes insensatas que tampoco participaron de la fiesta de la boda el término muchos son los llamados más poco los escogidos oígase bien el término muchos son los llamados más poco los escogidos en el lenguaje escatológico según el pensamiento del emisor los muchos que vienen siendo los llamados están haciendo referencia a los gentiles que atendieron la predicación del evangelio del reino que dicho evangelio lo predicó los 144 mil los dos testigos que no es el evangelio de la cruz que está predicando la iglesia en este tiempo vuelvo a repetir el término muchos son los llamados más poco los escogidos en el lenguaje escatológico según el pensamiento del emisor los muchos que vienen siendo los llamados están haciendo referencia a los gentiles que atendieron la predicación del evangelio del reino aceptando a Jesús como el rey que se va a sentar en el trono a gobernar todas las naciones para que se cumple el pacto davídico y los pocos que son los convidados e invitados son los judíos que rechazaron dicha predicación entonces en el sentido simplificado lo que Jesús quiso decir fue en comparación a los que escogí que fue una nación son muchos los que llamé que son todas las naciones que se componen de los gentiles entonces debemos descartar por completo por completo que este pasaje está haciendo alusión al arrebatamiento de la iglesia no está haciendo alusión al arrebatamiento de la iglesia estas dos parábolas ahora en un supuesto negado que esta parábola esté haciendo referencia digo un supuesto negado porque eso no es eso no 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 es el principio bíblico no es lo que quiere decir no es el pensamiento de Dios por eso lo estoy negando en un supuesto negado que esta parábola está haciendo referencia al rechazo que los judíos le hicieran en el presente la predicación de las buenas nuevas que Jesús venía predicando y que dicha predicación se extendió a los gentiles no da pie para tomar este pasaje para adjudicárselo al arrebatamiento de la iglesia ok seguimos ahora con la expresión otra expresión que toman mucho los que hablan acerca del traslado parcial el uno será tomado y el otro será dejado que dicha expresión no tiene nada que ver con la iglesia porque habrán dos mujeres moliendo en un molino uno será tomado otro será dejado hay que entender el sentido de lo que está escrito del mensaje de Jesús en Mateo 24 eso está en Mateo 24 el verso 40 el 41 hay que mire no se le puede dar una interpretación a esta expresión uno uno será tomado y el otro será dejado sin antes no se estudia la catástrofe diluviana que se dio en los tiempos de Noé porque es un símil como los días de Noé así será la venida del hombre como es un símil entonces yo no voy yo no puedo abandonar nunca dejar de estudiar la catástrofe diluviana que se dio en el tiempo de Noé para poder entender este mensaje que Jesús presenta porque es un símil es una comparación el uno será tomado y el otro será dejado ahora maestro quienes son tomados quienes son los tomados y quienes son los dejados según Mateo 24 el capítulo 40 al 42 porque si esto no tiene nada que ver con la iglesia a nosotros siempre nos enseñaron que está en la iglesia hay predicadores muy famosos muy famosos que utilizaron este mensaje para exponer su mensaje evangelístico que por misericordia les funcionó y mucha gente aceptó el plan de salvación a través de este mensaje totalmente desvirtuado descontextualizado y sacado del contexto del pensamiento de Dios pero por misericordia porque el motivo era correcto ellos lo entendieron así su motivo era correcto y lo usaron para sus predicaciones evangelísticas y les funcionó el Espíritu Santo tuvo misericordia los usó la gente pasó aceptaron el plan de salvación hay muchos que están en la iglesia aceptaron el plan de salvación son hijos de Dios a través de este tipo de mensaje totalmente desvirtuado descontextualizado desfasado pero les funcionó gloria a Dios por eso gloria a Dios por eso por sus misericordias pero cuando tú vas a la verdad verdadera la verdad absoluta al pensamiento de Dios y haces una exégesis de Mateo 24 no tiene nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia el uno se lo ha tomado el otro se lo ha dejado entonces ¿quiénes son los tomados y quiénes son los dejados en nuestro diseño? bueno esto lo vamos a enseñar en nuestro próximo estudio ¿ok? se despide el maestro José Briceño no sin antes pedirles número uno por favor oren mucho por mí no me abandonen en la oración yo creo mucho en la fuerza el poder que desata la oración cuando cuando se intercede con motivos correctos se conoce el pensamiento de Dios en relación al cómo orar yo necesito que usted ore mucho por mí por mi salud por mis hijos por mi esposa por mi familia por mi hija por mis finanzas ore mucho por mí esa es la mejor ofrenda que usted me puede dar la mejor ofrenda que usted me puede dar ore mucho por mí se lo pido por favor ore mucho por mí haga cadenas de oración ore por el maestro José Briceño porque estamos afectando las tinieblas y cualquier momento las tinieblas se van a defender pero que cuando ellas vengan en ataque ya hay un hay un vallado un cercado y hay ángeles cubriéndome por causa de la oración de los que interceden por favor oren mucho por mí les pido encarecidamente la mejor ofrenda que usted me puede dar oren mucho por mí por mi familia por mis hijos cúbranme si pídanle al padre que envíe ángeles si es necesario para que me cubran guárdenme bastante en oración segundo no dejen de compartir este mensaje compártanlo por favor compartan este mensaje no se queden con él si ustedes tienen un canal en youtube saquen el audio háganle una imagen respeten los derechos y saquen y ya ya solo ponga maestro José Oriseño y saquen el mensaje por su canal de youtube vamos a llenar el mundo del conocimiento de dios no me deje solo vamos a seguir trabajando que la palabra no la detenga nadie tercero por favor suscríbase sea este canal comparta este canal con todo el que usted pueda para que se sigan suscribiendo y sigamos llenando la tierra de la plenitud del señor de la palabra del señor compartan y cuarto les agradezco encarecidamente si usted puede aportar una ofrenda para este ministerio se lo agradecemos conviértase en un agente generador de los bienes del reino que es un agente generador de los bienes del reino es aquel que recibe de dios para aportar para aportar en el reino es aquel el cual dios le da para que ellos estén es un agente generador conforme recibe das conforme das recibe cuando tu motivo es correcto donde no tengo que manipularte intimidarte controlarte ni decirte que pactes ni decirte que diezmes ni decirte que las primicias de entrar en ese terreno sucio diabólico no 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 cuando en un sentido de de quererte quitar el dinero intimidarte controlarte no 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 lo hago así maestro no lo hace así tampoco entra en el terreno de la conmiseración como dando lástima para que tú me des no solo aporta la ofrenda para este ministerio y le vamos a dar un buen uso estamos trabajando grandemente pero necesito tu apoyo financiero como lo hacemos maestro ahí están mis correos jose n77 briseno a77 arroba yemi.com jose briseno 71 arroba yemi.com o llámame al número escríbeme por whatsapp al número 786-604-3352 acá al norte de los estados unidos y me escribes y yo te voy a dar información en cómo poder aportar una ofrenda para este ministerio que te lo agradecemos con todos los honores se despide el maestro jose briseño hasta nuestra próxima oportunidad bendiciones 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 el ministerio de la enseñanza y la evangelización jesús soberano señor presentó palabra de iluminación te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación contáctanos en los estados unidos al whatsapp más 0 1 7 8 6 6 0 4 3 3 5 2 y a los correos jose n 7 7 briseno a 7 7 arroba gmail punto com y a maestro jose briseno punto blogs po punto com bendiciones